En realidad ha sido un proceso bastante largo que he tenido para llegar acá. Me he redescubierto, he sido mi propio coach por varios meses. He llegado al punto en el que estoy, hace unos dos años, donde descubrí este maravilloso mundo. He recibido esos cursos que sí en verdad te ofrecen, pero que tal vez no te dan la perspectiva que logré tener hoy. Este es el, creo que era el empujón que necesitaba para por fin dar ese primer paso que necesito hacer de inmediato. Por mí, por mi hijo, por mi esposa, por aquellos que quiero ayudar. Gracias Frank. Y por los que vendrán. Sí, por supuesto que sí. Y muchas gracias, he conocido mucha gente valiosísima acá y espero que en realidad no se vayan a perder. Hay demasiado talento y muchísimas ganas. Ahora, la convicción de dar el primer paso y de no abandonar. De no abandonar, porque ahorita estamos envueltos por la emoción. Vamos a ver si mañana nos levantamos temprano. No sé, si alguien tiene ya el primer paso de salir a correr, vamos a ver si tienen la valentía. ¿O de la pata en la ducha fría? Sí. Ah, ok. Ahí vamos a enfrentarnos en realidad los unos a los otros. Frank, muchas gracias. Bueno, ok. Gracias. Gracias. En estos días pensando que me iba a servir, sobre todo en la parte profesional, ¿no? Y ayer cuando hicimos esto de la práctica, no, hoy que hicimos la cuestión de la práctica, no me di cuenta en qué momento me volví dura. Que mis facciones se endurecieron, que mi sonrisa quizás se quedó a un lado, que dejé de sentir, ¿no? Y me di cuenta que una de las cosas más importantes que me llevo de estos tres días es que quizás en mi pasado, en mi historia, que son mis raíces, que son mis bases y con la cual el árbol puede crecer, quizás está llena de muchos momentos dolorosos. Pero que esos momentos dolorosos, las personas que lo provocaron no lo hicieron intencionalmente. Y que eso me ha, entender eso me ha servido como para poder decir, yo no quiero ser igual. No, yo no voy a ser igual. Lo que he vivido, de lo que he podido experimentar en estos años de vida, creo que es en vano y creo que soy en un momento neurálgico. ¿No? Entonces eso. Calento que usted es aquí. Gracias a cada uno de ustedes, que de verdad creo que esto que hemos vivido en estos días es parte fundamental de nuestra historia. Y el habernos conocido hace que nuestra historia ahora no sean historias desconocidas, sino que cada uno de ustedes hacen parte de ese tanto viaje que yo quiero hacer en la vida.